Lo más importante es saber y recordar que esta fecha siempre es una fecha que hemos tomado como una fecha familiar para recordar el nacimiento de nuestro Señor y no olvidarnos de que eso es lo principal y lo más importante en todo esto. Yo lo he estado comunicando así de boquita en la empresa diciendo que es una cosa importante en esta fecha. Que la gente vive el día a día sin saber qué sucedió, que sufriéramos y recorriéramos sobre todas las cosas y que fue hacer que las cosas se han visto. Por eso que recordemos eso. Por años nos hemos estado siempre de perdónos, pero aquí no...